El nuevo código de las familias es un código de amor, es un código donde se ve reflejado la identidad de la nación cubana en materia de unidad, en materia de diversidad, en cómo las cubanas y los cubanos somos capaces de multiplicar la palabra amor. El amor crece, el amor nace, el amor se crea y se recrea en cada instante y en cada una de las leyes en que aprobamos. Todo por el amor, viva la unidad del pueblo cubano que nos hace invencible en torno al código de nuestras familias.